En el arranque de esta nueva reconversión monetaria, por supuesto que las piezas del nuevo cono son las más buscadas. Genesis ha encontrado una que no habíamos visto durante todo el día. Genesis, ¿cómo estás? Encontraste el billete de 10 bolívares. Ese sería por lo menos uno de los más de mayor denominación, podríamos decir. Genesis, para graficar un poco a los amigos de Colombia, ¿qué te puedes comprar con 10 bolívares? Que se traducen en un millón de bolívares de los viejos. Este, bueno, 10 bolívares no me cansa ni para comprarme un pepito, una merienda para la universidad, algo así. ¿Puedes comprar un refresco? ¿Puedes comprar, básicamente se traduce en pasaje? En un pasaje de dos días. Estamos en las minas de Baruta, uno de los sitios más emblemáticos en cuanto al sector comercial del suroeste de Caracas, donde podemos ver la gran cantidad de comercios, la mayoría cerrados. Y la gente cómo transita, mientras la actividad comercial es poca. Tan solo algunos comercios han logrado abrir sus puertas. En el boulevard de Sabana Grande, ya como ven, ya hay bastante fila de personas para sacar efectivo en el cajero automático. Joan Pineda ha sido uno de los venezolanos que le podríamos llamar afortunado, porque ya tiene los nuevos piezas del nuevo cono monetario. Aquí, si me permites, Joan, podemos ver el billete de 5 que se transforma o que era el equivalente a 5.000 bolívares. Y a la par tenemos, Joan, si me permites, el de 500 bolívares, que simplemente ya no lo aceptan en ningún lado. Esto prácticamente lo puedes jugar como billete de monopolio. Y además, todo lo que acaba de sacar Joan, prácticamente la gente se desesperaba por buscar este billetico de 100. Hay que recordar que Joan ha obtenido solamente el billete de 5 bolívares. En otro punto de Caracas, específicamente en Chacaito, otro de los lugares donde la actividad comercial es muy pujante, fíjense que hoy la particularidad ha sido la ausencia de transporte público y vemos cómo existe una larga fila de personas esperando que arribe cualquier tipo de unidad, que hasta ahora han sido pocas, según han comentado las personas que hemos podido entrevistar para RCN Radio. Hoy encontramos al señor José Herrera, que también ha podido sacar, señor José, si nos puede mostrar, el billete de 2 bolívares. ¿Cuánto le han dado, señor José, aquí en el banco? Un millón de bolívares. Fueron 5 billeticos de... 5 billeticos de... A ver si lo puede mostrar para los amigos de Colombia, disculpa. 5 billeticos de 2 bolívares que se transforman en un millón de bolívares. Señor José, ¿eso para cuánto le alcanza para graficarle a los amigos de Colombia? Bueno, miren, en este momento que todavía no sabemos cuál, este cambio monetario, qué tipo de aumento va a percibir, yo calculo que será cuestión de pasaje, lo necesario, solamente lo necesario. Amigos, hemos visto el billete de 2, el billete de 5, el billete de 10, hemos visto también lo que puede hacer la gente con ello. Estaremos pendientes cuando salgan también y sean emitidos los nuevos conos. Recordemos que son 10 piezas en total, 8 billetes, 2 monedas. Por supuesto, el billete de 500 bolívares es el más deseado. 12 miles... ... ... ... Gracias por ver el video.